Episcopal Española tiene ya nuevo presidente, Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid, ha sido nombrado en el cargo para sustituir a Antonio María Rouco Varela, que había ocupado este puesto en los últimos seis años. Ricardo Blázquez ha sido elegido con 60 de los 79 votos emitidos por los obispos españoles para volver a un puesto que ya ocupó entre los años 2005 y 2008. Ha sido el más votado por delante del arzobispo de Valencia, Carlos Osoro, que se va a convertir en vicepresidente de la Conferencia Episcopal. Blázquez nació hace 72 años en Villanueva del Campillo, en Ávila, fue obispo de Palencia y de Bilbao, y su anterior mandato al frente de la Conferencia se caracterizó por sus desencuentros con los obispos españoles.